Este lunes la coalición liderada por Estados Unidos ha intensificado los ataques aéreos contra el Estado Islámico en la provincia turca de Sanliurfa, situada cerca de la ciudad siria de Kobani, Ain al-Arabe en árabe. A partir del 16 de octubre, el costo diario de las operaciones relacionadas con la lucha contra el Estado Islámico alcanzó 8,3 millones de dólares diarios. El costo total desde el inicio de las operaciones el 8 de agosto de 2014 asciende a 580 millones de dólares, informa el Departamento de Defensa de Estados Unidos en su sitio web. La coalición occidental está más que interesada en liberar Kobani, la ciudad fronteriza estratégica de mayoría kurda, del control de los radicales. Según expertos antiterroristas británicos, los enfrentamientos por la localidad podrían originar la Tercera Guerra Mundial. La noche de este sábado, después de un breve periodo de calma registrado en la víspera, el Estado Islámico inició una nueva rona de ataques en el sur y el este de la localidad de Kobani, situada cerca de la frontera con Turquía. Además, el pasado martes los milicianos del Estado Islámico se apoderan de al menos una remisa de armas y municiones que Estados Unidos había enviado a la población kurda de Kobani y posteriormente subieron a la red un vídeo con sus trofeos.